¿Qué es el lenguaje R? 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 de machine learning o inteligencia artificial se pueden utilizar para intentar mejorar un poco esto y hacer alguna cosa. Así que bueno, paso la palabra a mi compañera Inés, que os va a contar un montón de cosas sobre esto. Bueno, yo voy a hablaros ahora una pequeña parte de la charla que es un poco más sobre el estatus de los datos, ¿no? Porque los que trabajamos con datos sabemos que cuando entramos en un mundo, ya sea el mundo del marketing, el mundo de ventas, el mundo de banca, el mundo de la telco, entras y de repente tienes que empezar a entender un montón de procedimientos, entender diferentes fuentes de datos, cómo funcionan, etc. Y a mí me ha pasado que cuando he entrado en el mundo médico he dicho, ostras, tío, es que aquí hay una cantidad de datos brutales y además datos muy, muy diferentes. ¿Y por qué hay tanto interés, no? Pues desde el punto de vista de los datos podemos hacer cosas como predecir enfermedades, prevenirlas, podemos incluso mirarlo más por la parte económica, ¿no? En muchos hospitales se utiliza para evitar que la gente después de cirugías pues no recaiga en segundas enfermedades de infección tras cirugías y cosas de ese estilo, ¿no? En el estudio de salud por poblaciones, epidemiología, pero todo esto al final lo que se basa es en conseguir una atención personalizada de los cuidados de la salud. Es decir, a mí me da igual que alguien enferme o no enferme, yo quiero saber si yo voy a enfermar, cuándo voy a enfermar y por qué. Yo quiero tener unos cuidados personalizados, ¿no? Y es donde entra toda esta parte de los datos y del Big Data. Y es que ha habido una explosión dentro del mundo de los datos, de hecho creo que más adelante lo tengo apuntado cuánto ocupa un genoma, pero para que os hagáis una idea, esto es una gráfica de los últimos diez años, ¿vale? Desde 2009 hasta 2020 y la cantidad de datos que se están explotando en el ámbito de la salud, ¿vale? Están unidades que son zettabytes. He tenido que buscar lo que es un zettabyte porque ya a mí se me iba de escala, ¿no? Y es 10 a la 21 bytes. O sea, es una cantidad de datos brutal, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos datos históricos, pero tenemos también datos, cuando digo datos históricos son datos que normalmente solemos tener del ámbito de la salud, pero luego hay una parte que es una parte muy muy grande que es la de las ómicas, genómica, proteinómica y todas esas ciencias de biomedicina o más biomolecular generan una cantidad de datos brutal. Ahora voy a hablaros un poquito sobre qué tipos de datos podemos encontrarnos, ¿vale? Simplemente para estar un poco familiarizados, ¿no? Qué tipos de datos hay, cómo se adquieren, ¿no? Es decir, qué técnicas se utilizan para recopilar esa información y qué tipo de tecnologías se utilizan tanto como para explotarlos, como qué se hace con ese tipo de datos, ¿no? Entonces, los más conocidos tenemos los Electronics Medical Records, ¿no? Que son datos estándar de colección médica, es decir, una cirugía, una prueba que te han hecho, un procedimiento, cosas de ese estilo, ¿no? Se suelen almacenar en bases de datos o en sistemas de apoyo de hospitales. Luego tenemos los PHR, que son los Personal Health Record, que tienen que ver más con cosas que afectan al individuo, al paciente y que se va a arrastrar en su historia, por ejemplo, una alergia, una enfermedad crónica, unos medicamentos que estás tomando de forma recurrente. Y es gracioso porque este tipo de información se suele tener en el cloud de la empresa médica con la que estés trabajando, en la seguridad social o lo que sea, o incluso en papel, el típico papel que te da el médico después de ir a urgencias, ¿no? Y dices, ostras, estoy trabajando con cloud, estoy trabajando con papel, ya me empieza a dar un poco de alergia a todo ese tema, ¿no? A ver cómo vamos a intentar converger todos estos datos, ¿no? Tenemos una parte de imágenes médicas que salen de procedimientos como tomografía, radiografías, rayos X, resonancias magnéticas. En este tipo de datos sí que se aplican ya técnicas de Machine Learning, de hecho, joder, el otro día estuve buscando empresas que se dedicaban a temas de imágenes basadas en medicina, ¿no? Y había, por ejemplo, una que se llama Chexter, que lo que hacen es, a partir de una radiografía han conseguido sacar un proceso de Machine Learning que es capaz de identificar si tienes neumonía y dónde. ¿Vale? Entonces, joder, eso es un avance bastante, bastante gordo, ¿no? Hay otra que se llama Radio, que con 20 líneas de código en Python son capaces de detectar cáncer. Igual en una radiografía, no, en una radiografía no, creo que era un escáner. Pero bueno, que son cosas que dices, ostras, joder, la tecnología aquí sí que está aportando, sí que está sumando, ¿no? Pensemos que nunca va a dejar, nunca va a sustituir la atención médica de una persona, pero oye, es una herramienta de apoyo muy, muy fuerte. Tenemos también otro tipo de datos que son los electrocardiogramas que salen a partir de electrocardiógrafos, ¿vale? Y este tipo de datos, por ejemplo, podemos encontrar bases de datos en internet que las tienen, que tienen almacenados un montón de electrocardiogramas y a partir de la cual podemos hacer estudios. Por ejemplo, hay una base de datos de arritmia de la American Health Association donde se guarda la información de este tipo de diferentes pacientes. Tenemos también datos vitales, ¿no? Principalmente estos son los que cuando estás a lo mejor ingresado, ¿no? Te toman el pulso, la temperatura, la presión sanguínea. Este tipo de datos, además, son de naturaleza digital y son muy fáciles por un lado de almacenar y por otro lado tienen más explotación más allá del ámbito médico, ¿no? Hoy en día casi todo el mundo tiene un Fitbit o un Wearable o un reloj que te mide, pues, las pulsaciones o alguna característica de este estilo. Y luego tenemos las ómicas, las genómicas, trastritónicas, secuenciación del genoma completo. Quiero contaros que haciendo esta charla he aprendido un mogollón de palabras nuevas que no conocía. He sido bastante divertido. Pero bueno. Luego también tenemos la biología molecular experimental que podemos sacar datos, por ejemplo, del NCBI, que es una base de datos donde tenemos información de este tipo de operaciones. O ensayos clínicos que lo que hacen es probar diferentes medicaciones sobre diferentes conjuntos de individuos, ¿vale? Si queréis más información, por ejemplo, en clinicastries.gov podéis obtener alguno de estos informes. Vale. Tenemos por un lado los datos, más o menos agrupados, y por otro lado tenemos softwares, ¿no? Porque claro, ¿nos ha pasado que cuando vais al médico, ahora al médico, en vez de estar mirándote, está tecleando todo lo que le estás contando? Y es como, ¿de verdad estás hablando conmigo o estás chateando, tío? Estás en Tinder. Venga, dime la verdad, ¿no? O sea, realmente te quedas ahí un poco inseguro, ¿no? Pero de verdad lo que están haciendo es escribir todo, ¿no? Porque el concepto de sanidad de una persona en pruebas médicas, en ensayos clínicos y todo lo historial que tú puedas tener médico es solamente un 15% de lo que eres tú dentro del ámbito médico. Un 15%, hay un 85% que se escapa en cosas como, hoy me encuentro regulín. Hoy te encuentro regulín quiere decir que tú hoy no te encuentras bien, pero regulín que es, ¿no? Es como lo de cuando te dan una receta y te dicen, no, le echamos una pizca de sal, ¿qué es una pizca, tío? O sea, hay una parte todavía de la medicina que tenemos que empezar a modelar, que es la parte subjetiva de cuando un individuo detecta que no se encuentra bien, pero que no sabemos estandarizar. Y eso al final es un 85% real de lo que somos nosotros en el ámbito médico. Pero bueno, existen un montón de software, pues esto habrá un montón de sabores, ¿vale? Tenemos los GIS, que son sistemas de almacenamiento de información hospitalaria, ¿no? Cuando entras en un hospital, el alta, pues todos los procedimientos y al final el informe que te suelen dar. Tenemos el LIS, que es lo mismo para las pruebas de laboratorio. El RIS, que es lo mismo, pero para la radiografía es fácil, ya una vez que te aprendes el primero, los siguientes son fáciles. Tenemos los PACs también, que son sistemas de archivo de comunicación entre imágenes. Los EMR, que se utilizan para mantener los registros médicos, almacenar y recuperar información. Y su objetivo es garantizar la precisión de esta información y la transferencia al paciente. Eso es algo que también hablaremos de la seguridad y de la privacidad. Y el cost accounting, que son sistemas para recopilar, registrar, clasificar, asignar y evaluar costos financieros de la alta médica. Al final esto es muy importante para los hospitales, porque intentan siempre optimizar esto. Y optimizar esto es que tú pases menos tiempo en una cama o en una habitación. O que después de que tú salgas no vuelvas a entrar porque esa dolencia no te la han terminado de curar bien. Y es que dentro de los datos médicos hay una variabilidad enorme. Lo decía antes, mira, el genoma humano tiene 3,2 billones de nucleótidos. 3,2 billones. O sea, luego Moisés nos hablará de un problema que es de alta dimensionalidad. Precisamente para este tipo de cosas, ¿no? Es un campo muy de nicho, muchas veces necesitas traducción. Me ha pasado incluso a mí leyendo lo de la como transcriptónica. No, no transcriptqué, ¿no? Y solamente es el nombre, que luego tiene por detrás todo el significado y toda la complejidad de lo que es el área de la medicina. R y otros lenguajes ofrecen soluciones para diferentes tipos de problemas dentro del sector médico. ¿Por qué R? Más adelante lo veremos, pero R es un lenguaje que viene mucho de la academia, ¿no? Entonces, muchos de los médicos cuando han estudiado han trabajado ya directamente con algunas pequeñas nociones de programación basadas en este lenguaje. ¿Qué pasa? Que cuando llegan fuera lo que saben utilizar es R y empiezan a crear paquetes que les facilitan la vida. Veremos más adelante algunas de las paqueterías que ya están hechas. Hablemos de las fuentes de datos. Aquí os pongo algunas, ¿vale? Me he tirado dos meses encontrándome una cantidad de fuentes de datos alucinante. No os lo podéis imaginar, o sea, al final, cada país tiene su propia base de datos derivada de su propio área de conocimiento. Tienes unas que son orientadas a lo mejor a temas de los ojos, otras orientadas a enfermedades de diabetes, otras inconexas y es como, uff, la información está ahí fuera, ¿no? Como decían de los OVNIs, ¿no? Pero, ostras, tejetas e información es muy complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque aparte de que tenemos diferentes zonas del mundo donde tenemos almacenada información muy diversa, esta información, además, puede que sea o no estándar. Y tiene muchos formatos. Tiene, pues, desde la salida que nos puede dar una máquina de soporte vital, wearable, registros clínicos, recetas, que hablaremos también de ellas, pruebas diagnósticas o intervenciones, ¿no? Entonces, estandarizar esto a nivel mundial va a llevar un curro, ¿no? Pero, bueno, tenemos aquí al maricondo de los lenguajes, que es R, con el cual puedes limpiar, transformar y ordenar cualquier tipo de dato. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado con R? Vale. ¿Sabéis que es un poco asquerosito? Pero, en verdad, es que es súper potente. O sea, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos permite hacer cosas como conectarnos a cualquier tipo de fuente de datos, limpiarlos, adecuar formatos y fechas. Pensemos también que en el ámbito médico vamos a tener un montón de acrónimos. Yo hay veces que cuando me recetan digo, ostras, tío, MR, H+, no sé... Para ellos tienen sentido, ¿sabes? Pero esa traducción hay que hacerla. Entonces, claro, yo pensaba, joder, ¿no habrá un estándar universal? Y cuál fue un poco mi tristeza cuando me di cuenta de que no. Es que incluso, hablando de la misma enfermedad o hablando del mismo parámetro que quieres medir, te los encuentras con diferentes unidades en diferentes sitios. Entonces, claro, la convergencia de todos esos datos es súper complicado. No solamente eso, sino que los mismos principios activos tienen diferentes nombres, muchas veces. Entonces, si ya no sabes de fármaco, ya estás liándola, ¿no? Porque, joder, un ejemplo... Porque ahora está muy de moda, ¿no? Lo de comer un poco más healthy, ¿no? ¿Cuántas formas hay de nombrar al azúcar? ¿No? Pues si tienes 7.000 formas de nombrar al azúcar, imaginaros con los principios activos. Pasa lo mismo, ¿no? Queda mucho por hacer. Pero es verdad que en el ámbito de las imágenes se ha hecho muy bien. Y para el ámbito de las imágenes tenemos principalmente dos tipos de estándar. El estándar DICOM y el NITRI. O creo que se dice así. El que se suele utilizar más es el DICOM y la única diferencia entre ellos es la parte de la parametrización de los metadatos, ¿no? Como parece expuesta. Pero la mayor parte de los soportes de tratamiento de imágenes médicos son capaces de leerte esos tipos de fuentes de datos. Y luego hay algunas iniciativas que van por el buen camino. Por ejemplo, CleanEHR. Que es una plataforma que tiene unos conectores en R y en Python. Que se instalan como librerías normales en R. Que permite dar una serie de herramientas para procesado y limpieza de los datos de carácter médico. De hecho, esta plataforma lleva desde el 2014 en todas las UCIs de Cambridge, St. Thomas, Imperial, Oxford y University College de Londres. Y se van almacenando y se van guardando todos estos datos. Y la base de datos física está en la University College of London. De hecho, si entráis en la web, podéis descargaros los datos. Pero primero tenéis que hacer un formulario de para qué quieres estos datos, ¿no? Y que sepan que realmente los vas a utilizar para algo que sea para el bien, ¿no? Que no sea un problema. La calidad de los datos. Pensamos que al ser digitales, ¿no? Porque pensamos en medicina, pensamos en radiografías. Pensamos en historial clínico. Pensamos en wearable. Pensamos en el fitbill. Pero... ¿Sabéis lo que es esto? No son recetas. No. Claro, yo os decía, joder, si es que el mundo médico tiene que morar porque está todo súper digitalizado. Claro, me puse a pensar en las recetas y dije, dolor de cabeza, ¿sabes? Bendita receta electrónica. Que aquí en España está más o menos estandarizada, pero a lo mejor no en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso puede ser también un problema. Entonces, claro, ya empiezas a ver esto y empiezas a pensar en otro tipo de técnicas de Machine Learning que puedes aplicar a este tipo de datos. Vamos a hablar un poco de las barreras de acceso, ¿no? Todos queremos compartir nuestros datos, o sea, todos queremos poder beneficiarnos de lo que podemos sacar o extraer, de tener un montón de datos comunes, ¿no? En plan, pues si tuviéramos todos los datos de todas las enfermedades de todo el mundo en algún sitio, podríamos sacar un montón de patrones y podríamos sacar un montón de información, ¿no? Pero claro, nadie quiere dar sus datos en realidad, ¿no? Porque dices, ostras, es que yo estoy cediendo mis datos y a lo mejor en mis datos pone que yo soy diabética y luego viene una aseguradora y me va a decir, oh, no, es que tú tienes un perfil de diabética. Pues no te aseguro. Entonces, eso también nos da un poquito de miedo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos una ley aquí mágica en Europa, que no pensemos que es a nivel internacional, solamente la tenemos aquí en Europa, y bueno, nos protege bastante. Pero aún así ocurren cosas raras, ¿no? Porque, por ejemplo, sacar una base de datos con un montón de escáneres, pues para el bien común, para que diferentes doctores y gente del mundo del data fuera capaz de explotarlo y poder detectar, pues, diferentes enfermedades. Pues alguien cogió esa base de datos y lo que hizo fue reconocimiento facial para identificar a las personas que se habían hecho esos escáneres. ¿Dónde queda tu privacidad? Claro, o sea, tú los donas y dicen, no, te dicen, no, es para un estudio, ya vale, pero si luego van a saber que he tenido una, no sé, cualquier problema, cualquier enfermedad, pues, oye, no mola, ¿no? Y cosas así que estás viendo que dices, uff, decían el otro día que en Estados Unidos, a partir de tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu código postal te podían identificar, ya. Entonces, imaginaros, esta gente se había hecho un esfuerzo brutal en limpiar esas imágenes, y en anonimizarlas, y aún así consiguieron reconstruirlas. Entonces, pues, bueno, aún está un poco por definir toda esta parte, pero, bueno, hay que ser precavidos, ¿no?, intentar, pues, pecar de no dar antes de dar. Otra de las barreras es, bueno, venga, vamos a... El otro día dije, bueno, el otro día, hace un par de meses, me encontré con una chica que estaba haciendo temas de investigación de biología molecular, ¿no?, y nos pusimos a hablar y digo, ah, pues, tía, joder, es que yo pienso que ahí, tío, el bitata lo va a petar, tal, chita, no sé qué, venga, te cuento un poquito. Y me empezó a contar que es el ADN, que es el ARM, la proteína, la forma de la proteína, y llegó un momento en el que para mí me estaba hablando en Klingon. Le dije, a ver, tía, dame los datos con el nombre de las columnas, que voy a meterle en una batidora o en algo y a ver qué te saco, ¿no? Y es que es la principal barrera, ¿no?, porque muchas veces no somos capaces de interpretar qué valores son los que nos interesan o los que no, que sí, que podemos hacer un PCA y podemos sacar los principales componentes, pero al final hay un conocimiento médico detrás que no tenemos, ¿no? Entonces, yo pienso que este tipo de análisis siempre tienen que ir supervisados o siempre tienen que ir un poco asesorados por alguien que tenga conocimiento médico. Porque si no os va a pasar como a mí que os vais a perder enseguida. Y ya por último lo que decía, ¿por qué R? R es un negocio open source, tiene una gran comunidad detrás, sobre todo comunidad científica. Y han desarrollado un montón de paquetería interesante para este tipo de estudios. No utilizamos R a pelo nunca, porque es bastante, bueno, si hay gente que lo hace, hay gente que desarrolla sin un ID. Esos son los valientes, ¿no? Pero normalmente solemos utilizar una herramienta que se llama RStudio. A mí la gente cuando me dice, ah, tú eres la que programa en R, yo, sí, ¿sabes? Me siento un poco como el pájaro raro, ¿no? Decir, hostia, casi nadie programa en R. Venga, mola. Y en el fondo tiene un porqué, ¿no? Uy, perdón. Y en el fondo tiene un porqué. Al final es un lenguaje que es muy de nicho, que se está empezando a abrir al mundo y que se está empezando a desarrollar un montón de librerías. No es un lenguaje de uso general como pueda ser Python o otros lenguajes que te permiten hacer temas de desarrollo web, tanto como temas de Machine Learning. En este caso R solamente es de nicho de desarrollo de data. Y bueno, ahora nos va a contar Moisés qué tipos de algoritmos son los que más aplicamos normalmente dentro del campo de la medicina. Bueno, ya después de todo este montón de información sobre... Bueno, era el marco, hombre. Había que contarlo. Lo rarísimo que son los datos médicos y los problemas que tienen, me toca a mí. Yo me siento un poco más raro porque soy de los que programa R en Nano, así que ahí ya estoy jodido. Pero bueno. Y nada, bueno, pues ahora después de ver toda esta súper amalgama de datos y todos los problemas que hay para recoger estos datos, conseguirlos, tener un volumen suficiente de datos y poder hacer algo con ello, tenemos que ver qué algoritmos se pueden hacer. Bueno, qué algoritmos se pueden usar. Bueno, normalmente para trabajar con datos médicos hay como dos ramas. Una basada en el Machine Learning, que es la más moderna. ¿De acuerdo? Gracias pues a la liberación de ciertos conjuntos de datos. Los que trabajáis con datos médicos sabéis que son muy pequeños, tienen muy poca información muchas veces, o son extremadamente grandes y tienen un montón de información. Y bueno, ahora también las imágenes, que lo bueno es que están estandarizadas. Y luego hay otra área, otra parte mucho más antigua, que es toda la basada en los sistemas de razonamiento o lo que serían los modelos basados en razonamiento o encadenado. Que son aquellos que empezaron a utilizarse hace 30 o 40 años para hacer sistemas expertos, que probablemente os suenen más, y que, bueno, se están empezando a abandonar o se están empezando a complementar gracias al Machine Learning. Pero bueno, ¿cuáles son los algoritmos que normalmente se aplican para datos médicos? Bueno, pues principalmente algoritmos de tipo supervisado. ¿De acuerdo? Aquellos que se basan en clasificar o hacer regresiones. La mayor parte de ellos se basan en hacer regresión. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los datos que recogemos a nivel médico, muchos de ellos o casi todos son numéricos. Tenemos un montón de elementos numéricos, tenemos un montón de información de ese tipo. Una vez que se ha extraído la información de aquellos papeles que nos ha puesto Inés, de alguna manera, o alguien lo ha movido a una base de datos. ¿Por qué? Porque al final pues son valores que se obtienen de los diferentes elementos, proteínas, diferentes marcadores, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos una parte de clasificación que está más basada en clasificación de imágenes. Se hace un análisis sobre las imágenes y se intentan clasificar bien mediante valores numéricos, pues tipos de tumores, tipos de afecciones, situaciones que se dan o no, si alguien tiene o no tiene una enfermedad. Y luego clasificación de imágenes con el fin de detectar elementos. Y por otro lado, tenemos algoritmos de tipo no supervisado. Estos algoritmos normalmente no se suelen utilizar para construir modelos, pero desde el punto de vista médico se utilizan para otra cosa. Y es para disminuir la complejidad de los datos a los que nos enfrentamos. Un problema que nosotros hemos observado es que en los datos médicos o tienes muy poquitos o tienes un montón de dimensiones o atributos en tus datos. Es decir, o el número que has recogido es muy pequeño porque se ha podado mucho el dato para mantener la anonimación, para anonimizar los valores o no, o que tienes un montón porque han cogido una imagen o han cogido un escáner y han cogido todos los valores que se pueden obtener o se han pasado por una máquina y han generado un montón de valores. Y eso crea una alta dimensionalidad. Bueno, ahora vamos a ver dos o los dos de los tipos de algoritmos más utilizados o que más se utilizan o que nosotros que estamos colaborando con algún hospital estamos viendo que ellos utilizan. Y bueno, el primero de todos es la regresión lineal. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es una regresión lineal? Espero que todos. No todos, ¿no? No sé, yo tengo dudas. Enséñámelo, Moisés. De acuerdo. Entonces, bueno, una regresión lineal es un algoritmo estadístico. Como ha dicho mi compañera antes, Inés, la mayor parte de la gente que utiliza R para trabajar con datos médicos son científicos que han utilizado o que tienen un bagaje muy alto en estadística o que han tenido la oportunidad de ver muchos datos estadísticos. Entonces, R les aporta una ventaja y muchos de los algoritmos que utilizan son de tipo estadístico. Y uno de ellos es la regresión lineal. Pues la regresión lineal no es ni más ni menos que un tipo de modelo matemático que explica la relación que hay entre variables. Unas son una variable dependiente que depende de todas las demás y un conjunto de variables independientes que explican la dependencia con la variable que normalmente se considera que es la respuesta. Es decir, es lo que nosotros queremos predecir o el valor que queremos obtener. De acuerdo. ¿Y cómo funciona una regresión lineal? Bueno, pues si nos vamos al caso más básico, más sencillo, lo que es una regresión lineal simple, donde tenemos una variable dependiente y una independiente, pues normalmente se representa con un entorno dimensional. Donde tenemos una variable X, que es nuestra variable independiente, es aquella variable explicativa que va a explicar la otra, y una variable Y, que es nuestra variable dependiente. De acuerdo. Nuestros valores están distribuidos en un entorno bidimensional, en un plano ahí, colocados, y nosotros tenemos que intentar ver cómo se comportan o qué describen. Para ello lo que hacemos es intentar construir una recta, que intenta explicar de la mejor manera todos los valores que tenemos. Y lo que intentamos es aproximarla de manera matemática. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos una maravillosa ecuación, que seguro que todos habéis disfrutado en el instituto y en la carrera. De acuerdo. A más de uno le ha dado algún dolor de cabeza. Que lo que intenta es calcular eso. Y lo que tenemos que intentar obtener... No sé si con esto puedo apuntar... Uy, bueno. La acabo de liar. Esto de aquí. Lo que tenemos que encontrar es esto, que es la famosa pendiente de la recta, que es lo que nos dice cuál es la recta que queremos aproximar. Pero claro. Esto al final... Uy, otra vez. La acabo de liar. Vale. Incluye un error. Incluye algo que se llama el intersecto de la recta, que es un elemento que coacciona el valor de la variable independiente. Y todo esto es lo que tenemos que aproximar. Pero claro. Esto está genial. Si solo hubiera una recta. Pero el problema de la regresión lineal es que... Hay infinitas rectas que pueden explicar esos valores con mayor o menor precisión. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer cuando hacemos una regresión lineal, es aproximar o seleccionar aquella recta que se acerca o que describe mejor nuestros datos. Y ahí es donde está el gran problema de la regresión lineal. ¿Vale? Para hacer eso utilizamos una técnica que se llama el error mediante mínimos cuadrados, que consiste en utilizar la derivada de la resta de estos dos. Intenta aproximar o minimizar el error esperado y el error que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? De esta manera intentamos conseguir llegar a la mejor recta posible. Lo cual en muchos casos no es posible, pero en otros sí. Claro. Y esto está genial cuando utilizamos solo dos datos. Pero en nuestros casos muchas veces tenemos un montón de datos. Y esto hace que sea mucho más complicado calcular esta recta. Y bueno. ¿Cómo hacemos esto en R? La gran ventaja es que R nos permite hacer esto en prácticamente tres comandos. Lo cual está genial y funciona muy bien. Y es algo así. Esto es un ejemplo muy sencillo. ¿De acuerdo? Yo he cogido unos datos del paquete Max. ¿De acuerdo? Que incluye un montón de datos médicos. ¿De acuerdo? Que han sido publicados por diferentes universidades y centros de investigación. Y en este caso he seleccionado los datos referentes a el nacimiento, el peso de los niños que nacen. Porque hay en algunos casos que los niños nacen con muy poco peso. Y puede que haya algún tipo de explicación que nos permita saber si esto ocurre. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero es que cargamos nuestra librería. Los que sabéis R vais a decir, wow, que código más sencillo. No aporta mucho. Cargamos nuestra librería. En este caso hemos seleccionado este dataset. ¿De acuerdo? Son los datos que vamos a utilizar. Y a continuación lo que vamos a hacer es adecuar nuestros datos. ¿Cuál es el problema que tienen las regresiones Lilianes? Que trabajan con datos discretos. Perdón, continuos. ¡Uf! Casi la lío. ¿De acuerdo? Los datos discretos normalmente son valores booleanos. Tenemos conjuntos o rangos de valores que nos permiten identificar mejor la información. Una cosa que suele ocurrir en los datos médicos es que en vez de darnos la edad para que no podamos identificar a la persona, nos dan un rango de edad. Y dicen, niño, joven, adulto y anciano, tercera edad, x. Y no nos dicen, no. Catorce, veintiuno, dieciocho, setenta y dos, lo que sea. Y eso a veces nos entorpece. Y nos crea un atributo parecido al que tenemos aquí. Que es este. Entonces, para poder aplicar una regresión lineal, tenemos que transformar todos nuestros atributos discretos en atributos continuos. En r lo hacemos de esta manera. Y a continuación, en este caso, yo voy a construir una regresión lineal. Y he elegido dos atributos. La edad de la madre, de acuerdo, para ver si hay algún tipo de relación. Y el peso del recién nacido. De acuerdo. A continuación, bueno, yo me pinto un diagrama de expresión para ver realmente qué hay. De acuerdo. Y ver si todo está ok. Y lo que termino creando es un modelo lineal. De forma súper sencilla. Con la función lm, podemos construir un modelo lineal basado en regresión. Utilizando los datos que hemos guardado en nuestro dataset. Y definiendo cuál es, por decirlo de algún modo, nuestra ecuación. Y al final, construimos un modelo. Y, por ejemplo, con estos datos, de acuerdo, lo que obtenemos es algo que es como esto. R nos da un montón de datos. Que normalmente procesamos con un script para guardarlos en nuestro cloud. Montarlos. O podemos utilizar un paquete que ya nos lo puede guardar. Y, en este caso, nos da dos valores. Esto, el intersecto, es aquel valor que teníamos antes. Esa a que multiplicaba a la x de la ecuación. Y este valor que tenemos aquí es nuestra pendiente de la recta. Y, de esta manera, somos capaces de aproximar una recta. La que la ha decidido que es la mejor. Luego nos da una serie de valores de significancia, errores, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y, de esta manera, podemos construir una regresión lineal simple. ¿Cómo haríamos una un poco más compleja? Bueno, pues, podemos meter más variables. Y, lo único que teníamos que hacer, en este caso, es añadir todas las variables que quisiéramos hacer. Aquí hay un montón. No me preguntéis qué significa cada una. Porque la única que sé es si fumas o no y cuál es tu raza. Estas dos no sé muy bien lo que es. Las tuve que mirar el otro día y las tendría que mirar otra vez. Ese es uno de los problemas que tenemos a veces los ingenieros cuando trabajamos con los médicos. Que para ellos es muy normal HR1T o A positivo. Y tú dices, no sé de qué me estás hablando. Pero, bueno, me voy a fiar de ti, que eres el que sabes. Y, de esta manera, somos capaces de construir un modelo lineal complejo. Múltiple. Con múltiples variables. Guay. Con esto, tan sencillo, podemos analizar datos médicos de manera sencilla. Esto es lo más básico que se puede hacer. O sea, es algo muy sencillo. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues en este caso nos da una serie de coeficientes que son referentes a cada uno de los diferentes atributos o dimensiones con las que tenemos que trabajar. Esto está genial cuando tenemos pocas dimensiones. Tenemos claro qué es lo que queremos obtener y qué es lo que vamos a hacer. Pero, claro, otro de los problemas con los que nos encontramos en los datos médicos es que algunas veces la dimensionalidad es muy elevada. ¿Qué estamos hablando? ¿De doscientas dimensiones? ¿Trescientas? ¿Mil? ¿Cuánto es lo máximo que has visto, Inés? Eh... Siete mil. Siete mil dimensiones. Cada instancia tiene siete mil dimensiones. Sí. ¿Cómo juegas con eso? ¿Qué haces con eso? Eso es un poco... Lloras, lloras. Lloras. Lo primero es que intentas abrir el fichero. Además, lo que dice es que son nombres en plan de H4513 y tú... Te tomas un café, vuelves a la hora y media cuando te ha abierto el inicio del fichero. Miras así y ves que la barrita de abajo es... No la ves. Y dices... ¡Uf! Voy a cerrarlo. Y te vas a casa. Bueno, pues esto es lo que llamamos los problemas de alta dimensionalidad. No sé si conocéis lo que es la PCA. ¿De acuerdo? Esto no es ninguna tarjeta gráfica ni es ninguna asociación de fútbol. ¿Vale? Es un algoritmo que se llama Principal Components Analysis. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un algoritmo de clasificación. ¿Qué quiere decir? Que coge un conjunto de datos y es capaz de clasificarlos en grupos. Pero a alguien se le ocurrió que... Oye, ya que voy a clasificar en grupos, a lo mejor cada uno de esos grupos podría ser una variable. Y si los agrupo, agrupo conjuntos de variables para crear menor número de variables, a lo mejor puedo, uno, reducir la dimensionalidad de mis datos y dos, conseguir una mejor explicación. ¿Por qué? Porque hay conjuntos de datos que no son capaces de explicarse correctamente cuando las variables están separadas entre sí. Y hay que hacer algún tipo de mezcla entre ellas, aplicar algún tipo de formulación para obtener algo más de información. El ejemplo más claro y el que usaron los investigadores que crearon este cacharrito es el del famoso iris. ¿De acuerdo? El iris es una plantita, ¿de acuerdo? Muy bonita, que se divide en tres especies y que los datos que se recogen de ellas son solo cuatro dimensiones. Pero si intentamos aplicar un algoritmo para intentar clasificar la información entre estas tres especies, un algoritmo de clasificación tradicional, no somos capaces de explicarlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque existen ciertas relaciones inherentes entre las dimensiones que si no se unen, no vamos a poder obtener el resultado. Es decir, PCA no solo nos disminuye los componentes, también nos puede mejorar la explicabilidad de los datos. Y bueno, si os fijáis, si utilizamos dos componentes para reducir estas cuatro dimensiones, obtenemos un 97,76 en la distribución o clasificación de estos tres tipos de especies. Pero es que si lo hacemos con tres, ¿de acuerdo? Casi llegamos al 100%. ¿De acuerdo? No solo es un algoritmo que nos permite minimizar o disminuir el número de dimensiones que tienen nuestros dataset, sino que además nos puede permitir explicar de mejor manera ciertos elementos. Esto lo que nos permite es hacer ciertas combinaciones. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues estas tres componentes, en este caso, se construyen mediante la combinación lineal de todos los dos atributos. Haciendo una serie de variaciones, ¿de acuerdo? El algoritmo es un tanto complejo, pero es súper eficiente. Y lo que nos permite es hacer eso, bajar la dimensionalidad o unificar o extraer cierto conocimiento que por separado no es observable o no podemos entenderlo. ¿Y cómo podríamos hacer esto en R? Porque bueno, una de las cosas guays de R es que esto se hace en tres líneas. En Python, en Java, en cualquier otro lenguaje tienes que sufrir un poco para poder hacer esto. Y en R, bueno, es bastante más sencillo. Para este caso, he utilizado otro dataset. El diagnóstico del cáncer de mama, ¿de acuerdo? Que publicó la Universidad de Wisconsin, si no recuerdo mal. Y que además fue una prueba de Kaggle hace unos años, ¿de acuerdo? Donde tenemos información sobre pacientes que han sufrido cáncer de mama. Bueno, 118 instancias. Cualquiera que se dedique a analizar datos podría decirte que esto probablemente no es representativo. Dependiendo de los tipos de datos, de lo que quieras predecir. Pero, en este caso, es lo que tenemos. ¿Y qué teníamos? Nueve atributos, que son características de tipo numérico. En este caso, todos eran números. Y un atributo, que era clase 1 o 2. Que era predecir si tenías o podías tener cáncer de mama o no. ¿Y cómo podríamos hacer esto en R? Bueno, pues, lo primero, cargamos todas nuestras librerías para poder aplicar nuestra PCA. En este caso, leemos nuestro ficherito. Bueno, hacemos pintar. Yo pinté una serie de cosas para ver qué resultados veía, qué tenían los datos. Y después, aplico mi PCA, aquí. Y en este caso, lo que hice fue transformar. Lo que hicimos nosotros fue transformar o construir cinco componentes. Minimizamos la dimensionalidad de los datos en cinco componentes. Y, al final, obtuvimos algo tal que así. Esto es la distribución que hay. ¿De acuerdo? Y lo transformamos en cinco componentes. Cuando aplicamos... Bueno, alguna de las diferentes acciones que hice aquí, me sirvieron para ver cuál era la interrelación que hay entre los datos. Esto es muy importante porque PCA se basa en eso. En cómo los datos se interrelacionan entre sí o cómo no. Y de esa manera se construyen los diferentes componentes. Y, normalmente, estos son, o por lo que hemos observado nosotros, las dos técnicas que normalmente se utilizan más porque la mayor parte de los datos son dataset con valores numéricos. Ahora se están empezando a utilizar muchos más, sobre todo con el uso de radiografías y diferentes sistemas de escáner. Muchos de ellos que generan ficheros de datos. No te generan imágenes, no te generan ficheros de datos. ¿De acuerdo? Pero, en el caso de las imágenes, se están empezando a utilizar también redes de neuronas. Pero, el principal problema es que, si conseguir datos médicos en un fichero de texto es difícil, conseguir que alguien te dé una radiografía del cerebro de alguien es todavía más complicado. Entonces, o estás dentro de un hospital, o firmas 200.000 papeles. Yo no sé si la última vez que lo íbamos a hacer, íbamos a hacer hasta nuestro primer primogénito y cosas así. Mira, nos lo vamos a contar. Fuimos al hospital de Gloria Marañón a intentar trabajar con una de las unidades de neurología. De psiquiatría y neurología, ¿verdad? Porque tenían un problema y es que ellos eran muy buenos investigadores, pero tenían una cantidad de datos que no sabían, no eran capaces de manejar. Entonces, nos decían... Había una chica en la reunión que nos miraba con una cara de, ayúdame, que era como, he hecho un PCANR y me quiero morir, ¿sabes? He tenido que aprender a hacerlo cuando esto no es mi especialidad, ¿no? Y aún así, me salían tantos atributos y tantos componentes que seguía sin entender nada. Sí. Fue una situación... Y sí, hay que firmar cosas muy chungas. Sí. Entonces, bueno, y aún así, nosotros no vamos a ver las radiografías, no vamos a ver los datos del cerebro. Vamos a ver unos dataset que ellos extraen información y la mezclan con otra información que recogen en entrevistas, en grabaciones, en notas, en documentos que tienen escritos a mano. Los mezclan todo, todo esperemos que esté bien metido y ahora sí intentamos predecir ciertos problemas mentales y neurológicos que se dan. Y bueno, la otra parte de la IA que se encarga de hacer cosas con datos médicos, la más antigua, la que está más centrada en lo que se llama inteligencia artificial simbólica, son los sistemas expertos. ¿Qué son los sistemas expertos? Bueno, pues son sistemas que tienen una base de razonamiento, un sistema de reglas basado en inferencia y una base de hechos. Entonces, alguien llega e introduce una serie de datos y el sistema experto, que hasta cierto punto ha aprendido o su base de conocimiento se ha creado a partir de un conjunto de expertos, un montón de médicos, es capaz de darte una respuesta. Este tipo de sistemas, pues se usan o se han usado durante los años 80, 90, a finales del 2000 y han tenido buenos resultados. Ahora están muy de moda y se usan mucho en países en vías de desarrollo. Brasil, la India, países del sudeste asiático. ¿Por qué? Bueno, porque el coste de construirlos es bajo y permiten que pueda haber un médico en regiones de complicado acceso, que no es posible acceder mediante teleconferencia y mediante el uso de un sistema experto, que recoge una serie de datos de información de los pacientes, bien con imágenes, bien con información que el paciente cede, bien con algún sistema de medición básico que se puede colocar en el ayuntamiento. Y esta información va a la base de hechos, la recibe también el médico en tiempo real porque está en una videoconferencia y es capaz de dar un pequeño diagnóstico, que a lo mejor no es el mejor, pero que permite que un montón de gente pueda acceder a un servicio médico muchísimo mejor. Y bueno, aquí una vez visto cuáles son más o menos los algoritmos básicos, de acuerdo, aquí hay un montón de literatura, un montón de algoritmos de investigación, de verdad hay un montón de cosas espectaculares. Vamos a contaros, o os va a contar Inés, un conjunto de paquetes muy relacionados con todo lo que es medicina para utilización en el red, que facilita muchísimo la vida si tenéis que trabajar con estos algoritmos y con este tipo de datos. Porque claro, todo es muy fácil cuando los datos ya están limpios, están organizados, bien estructurados, etc. Pero primero hay que hacer todo eso. Gracias. Como os decía, al final la gente que está desarrollando esto es gente que viene del mundo médico. Entonces claro, para ellos hacer una regresión lineal o un PCA es un mundo. Principalmente porque tienen que empezar a conocer un software que no saben programar, etc. Entonces para nosotros que a lo mejor estamos en el otro lado nos parece muy obvio, pero para ellos no lo es. Os voy a hablar de alguno de estos paquetes. ¿Conocéis Haker.ai? ¿Vale? Eso es un pequeño paquete. Bueno, entras en la web y tienen un montón de cosas, ¿vale? Y principalmente tienen un paquete en R que están desarrollando, que lo que intenta es facilitar un poco la vida a todos esos médicos o a toda la gente que trabaja en ensayos clínicos y que quiere empezar con R, ¿no? Entonces es una librería que es muy sencillita de utilizar, la cargas y ya viene con incluso paquetes de datos que ellos ya están utilizando. En este caso yo he utilizado uno que se llama Pima Diabetes, que contiene información relativa a la diabetes en una etnia que es Pima, que corresponde a una ciudad creo que de Sudamérica. Y bueno, tiene una serie de atributos, pues desde el número de embarazos, la glucosa en sangre, insulina, etc. Y se utiliza para trabajar sobre todo con temas de diabetes. Y la forma que tiene de funcionar es muy sencilla. Tiene un método que se llama Machine Learn, a que le pasas el conjunto de datos, en este caso ha quitado la variable de PatientID, y le dices que el outcome, lo que tú quieres averiguar es la diabetes. ¿Vale? Dices de todo este listado lo que quieres predecir esto, ¿no? Y directamente lo que te hace el Machine Learn es como una especie de AutoML. Te pasa un montón de algoritmos y te los ajusta y te dice cuál de ellos es el mejor. ¿Vale? En vez de tener que andar tú desarrollándote, pues no sé, en este caso se ha desarrollado, creo que era un Random Forest, un Gradient Boosting, un GML, y de todos ellos te los parametriza y te saca aquel que es el mejor. Entonces, en vez de tener que ir tú haciendo uno a uno e ir parametrizándolo, directamente te lo hace. Y es bastante sencillo, como veis aquí al final saca el modelo, te dice, pues bueno, que tenías 768 observaciones con 12 features, que al final te queda una ROC de un 84%, que está bastante bien. Y que es con el modelo, creo que era con el Random. Sí, con el Random, el mejor modelo es el Random Forest. Joder, parece una tontería, pero para el que se tiene que picar este código en el laboratorio, le ayuda un montón. Y luego, hacer predicciones es tan sencillo, como en este caso le vuelvo a meter el... Al predict no le pasas ningún parámetro, te coge los datos de Training, pero le puedes pasar otros datos distintos. Y directamente te sacan las predicciones y, bueno, es bastante sencillo utilizar, lo que digo, para la gente que además no viene del mundo del desarrollo. Otro paquete interesante es el RADTools. RADTools se utiliza sobre todo para el tema de procesamiento de imágenes de ICOM y Nifty que habíamos visto antes. He visto un montón de papers diciendo que dan muy buenas características y que funciona muy bien, pero he sido incapaz de reproducir ningún tipo de estudio, porque se me iba más allá del conocimiento que tengo. Pero tiene muy buena pinta. Y luego, dentro del propio CRAN, que es el repositorio oficial de R, tenemos un montón de paquetes que me ha sorprendido encontrar. O sea, todo este listado, desde para lectura y escritura de datos, en DICOM, en Nifty, para temas de resonancia magnética, para temas de cerebro... De hecho, esta imagen la he sacado de un desarrollo que es el paquetito BrainR, creo que es. Hay uno por aquí que se llama BrainR, que te permite hacer cerebros en 4D y ir viendo cómo va tocando cada una de las partes a partir de los datos. Entonces, pues bueno, hay un amplio abanico ya de software que se ha desarrollado la gente que ha tenido que enfrentarse a esto antes y que ya están empezando a utilizar. Y quería hablaros de esto en concreto, para todos aquellos que queráis aportar o que os interese este mundillo, se llama R Epidemies Consortium. Y es un conjunto de expertos, no GameMover, ¿no? Ya está. Un conjunto de expertos que lo que se dedican es a hacer desarrollos de paquetería para que otros lo exploten. En este caso, todo orientado al tema de las epidemias, ¿no? Entonces, estos de aquí son algunos de los proyectos que tienen. Y yo que sé, tienen a lo mejor en algunas partes que algún proyectito que es visualización de datos epidémicos, ¿no? O yo que sé, incluso propios datasets que ellos van recopilando acerca del tema de epidemias. Con todo esto, espero que hayáis tenido un buen overview de todo lo que se puede hacer con los datos en el ámbito médico. Que os animéis a colaborar y a desarrollar paquetitos como los de las epidemias. Y que al final no vamos a dejar de prescindir de la ayuda de los médicos para toda esta parte de asesoramiento. Así que muchísimas gracias. Un momento, un momento, un momento, un momento. Bueno, y espero que también os animéis a programar en R. Todos aquellos que no programáis en R, que os pongáis a programar en R. Ahora nos vamos a poner la puerta y voy a hacer un listado. Y bueno, lo último deciros que yo os invito a que lancéis vuestras propuestas a TechFest, ¿de acuerdo? Y vengáis como asistentes. Así que si tenéis alguna pregunta acerca de la charla o cualquier duda, pues os la responderemos encantados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo funciona lo de agrupar exactamente y cómo desiguales? ¿Cómo funciona? Lo repito para que lo ganen. La pregunta es, ¿cómo funciona lo de agrupar variables y cuánto deficiente es? Te refieres a la PCA. Pues depende un poco del tipo de variables y cómo sea. Depende del número de componentes. Como has visto, hay situaciones en las que un número de componentes explica muy bien una situación y hay otras que no. Eso sí que es un problema, porque al final tú estás trabajando con un algoritmo no supervisado donde tú no sabes cuántas componentes necesitas. Se las tienes que decir al algoritmo, porque si no, el algoritmo colapsa. Entonces, tienes que jugártelo un poco. Tienes que hacer ciertas ráfagas, ver un poco y ver cómo puedes hacer la explicabilidad. Normalmente, lo que se hace es primero un análisis de la interacción de las variables y, en base a eso, ver más o menos cuántas variables crees que podrían explicártelo o cuántas puedes utilizar. Hay mucha gente que lo primero que hace es transformar en dos componentes para poder visualizar los datos en un entorno bidimensional o tridimensional, que es lo que un humano va a ser capaz de entender, y luego intenta buscar cómo es capaz de conseguir un modelo que se ajuste lo mejor posible a los datos de entrenamiento, de test y de evaluación para conseguir un mejor resultado. Y vas jugando de esa manera. Porque, al final, el principal problema es que estos algoritmos son algoritmos de aprendizaje no supervisado. Son algoritmos que tú tienes que darle una serie de marcos o una serie de marcos de trabajo para que no colapsen y te den un resultado. Y, en este caso, es el número de componentes. Hay algunas herramientas que te hacen algo así, rollo auto ML, y son capaces de aproximarte y dices, bueno, siete componentes estaría guay, veinte, diez. Pero eso, en muchos casos, depende de los datos y de las interrelaciones que haya con ellos porque, a veces, tampoco tienes todos los datos suficientes para construir un modelo bueno. Y, suele aproximar bastante bien porque, al final, lo que hace es una correlación entre todas las variables e intenta extraer la interacción que hay entre ellas. Hay veces que hay variables que no aportan y hay veces que sí. Incluso hay veces que hay alguna variable que te estropea el proceso y tienes que eliminarla. Claro, es que la extracción, ¿tú pierdes cuál? Sí, al final pierdes parte de la información. Y, al final, lo que dices es, peco en tener, a lo mejor, un 90% de la información que tenía originalmente, pierdo un 10, a favor de que he rededucido mi dimensionalidad de 8.000 variables a 200. Y que, además, sí quedas comportado con la información. Claro, claro. La historia es que cuando dices que te quedas con el 90% de la información es que el comportamiento es el 90%. Comportamiento siempre va a tener, porque, al final, tú estás construyendo un modelo de aproximación lineal con los componentes. Pero, el problema que tienes es que, a veces, pierdes información y otras veces consigues mantener, consigues más información, que no es posible obtener si no haces correlaciones entre varias variables. Claro, porque, al final, lo que dices es correlación. Sí. Justo. Eso es lo que hace. O sea, con los autobalores, saca cuánto te está aportando cada una de las combinaciones. Lo malo que tiene es que pierdes explicación. Exacto. O sea, uno de los problemas... Ay, voy a coger agua. Justo. Otro de los problemas que tiene la baja dimensionalidad es que pierdes explicabilidad. Y eso en medicina es muy importante. Por eso, no se usan mucho las redes de neuronas todavía. Porque las redes de neuronas tampoco son explicables. Y para alguien es importante saber por qué va a surgir un tumor a alguien con 25 años que es de... que vive en una zona específica, que hay una contaminación ambiental de no sé qué y que tiene una serie de factores genéticos. Pero que, al final, esta variable que junta todas estas cosas tiene correlación con... Exacto. Pero no sabes... Justo. No eres capaz de dar una explicación racional y matemática que te permita hacer eso. Por eso, normalmente, cuando tú necesitas una explicación racional, se usan algoritmos muy sencillos. Que sí que te permiten obtener una explicabilidad. Ese es el problema que tiene. O sea, no estamos utilizando algoritmos como las regresiones, que son súper básicos, por azar. Sino, principalmente, porque su explicabilidad es elevadísima. Tú, es una fórmula matemática y eres capaz de explicarla. Pero si haces transformaciones sobre los datos, lineales o no lineales, que son de difícil explicabilidad, luego, no le puedes justificar, por ejemplo, a una aseguradora, que alguien ha muerto por un diagnóstico incorrecto porque un modelo de machine learning ha dicho que no iba a sufrir una enfermedad que luego ha sufrido. Yo he contado todos estos factores que... Justo. Pero no sé cómo se relaciona con los factores para que... Justo. Una de las empresas que más está utilizando este tipo de técnicas son las aseguradoras, tanto a nivel médico como a nivel de accidentes de automoción o aéreo o de cualquier tipo. Y ellos lo que necesitan es que los algoritmos que utilices para construir los modelos tengan un nivel de explicabilidad elevadísimo. Es decir, porque si no, no pueden justificar que no van a pagar a alguien porque hay una negligencia. Ese es el principal problema. Pero sí, es como todo. Puedes construir un modelo, te permiten construir un modelo con menor número de variables, pero vas a perder explicabilidad y puedes que pierdas información. Pero es que si no, a lo mejor no eres capaz de construir ningún tipo de modelo. Y ese te puede servir para aportar, apoyar a los médicos. Porque en la medicina no se usa un modelo que dice esto es así y se va hacia adelante. No, eso lo revisa un médico, por supuesto, o un conjunto de médicos. Son sistemas de apoyo a la decisión. No son sistemas de decisión como puede tener un coche autónomo como este. ¿Alguna pregunta más? ¿No te permite obtener el dataset? Sí, los datasets ya estaban limpios. La pregunta es... Claro, las suertes que hemos usado, dataset limpios, son datasets muy pequeñitos, que tienen unos datos muy bien definidos y que muchos de ellos ya se sabe cuál es la explicabilidad que hay entre la relación de las variables. Claro, la de mi duda es que si no está preparado y inferimos valor de division value, ¿cómo se puede hacer su agencia? Porque muchas veces, si hay algún valor de simulado, si luego me pasa la agencia, respetar demanda aprimor. Normalmente, cuando tienes ese tipo de situaciones, ese atributo se debería eliminar. Si tienes un atributo de ese tipo, no lo incluyas porque no vas a poder aplicar una correlación real. ¿Sí? Tú, tú, sí. ¿Qué técnicas reales hay para digitalizarse? Pues... No, no, sí, sí, es verdad, un becario escribiendo en un ordenador. Sí. No es coña, es así, ¿eh? Porque nadie usa visión artificial, ¿verdad? Eso de la visión artificial es como un sueño. Mira, me sorprendería cuando luego va... O sea, yo he trabajado mucho en la parte de digitalización de empresas, al margen del campo de la salud, y te sorprendería la cantidad de cosas que todavía están en papel y la forma en la que se pasan las cosas de papel a digital, ¿vale? Eh... Me gustaría decirte, no, tío, hay un programa de reconocimiento de OCR que te indica tal, bla, bla, bla... Me encantaría. Pero la mayor parte de las veces es todavía trabajo humano. Y lo peor de todo es que eso implica que hay muchos más errores, porque muchos de los datos se transcriben mal, se entienden mal. No es porque los médicos escriban mal, sino porque cada uno tenemos una manera de escribir y hay gente que no es capaz de leer correctamente. No diferencia... Un problema que hay muy grande es que hay gente que no diferencia los ceros de los seises, que son muy grandes, ¿de acuerdo? Esa manía que tenemos algunos ingenieros de tachar los ceros, pues ojalá los médicos también la tuvieran. Sería fantástica, porque hay algunos que te hacen un seis con un rabito arriba muy pequeñito y tú dices, ¿esto es un seis, es un cero, es un...? Es una letra árabe. Y eso es un problema. Y lamentablemente... Bueno, muchas de las ventajas que tenemos es que hay un montón de máquinas ahora que generan data sets muy grandes, pues escáneres, etcétera, que muchos de ellos se crearon para testear que la máquina funcionaba bien y, oye, no se han servido, pero hay un montón de datos, sobre todo de datos médicos, que se recogen en un formulario que le pregunta una enfermera a un paciente que se deja en un sitio y que se puede traspapelar, se elimina, a veces no se apuntan bien, no se recogen bien y que luego no son útiles porque, en Europa, por motivos de seguridad de los datos, no se ponen las edades, se ponen los rangos de edades. Es decir, no es lo mismo un cáncer de mama en una mujer a lo mejor de 40 años que en una de 25. Y a lo mejor hay un rango que es de 24 a 43. Y muchos hospitales eliminan ese rango por seguridad. Depende un poco de la política del hospital, de la política del país, porque, claro, la ley europea de la que ha hablado Inés es una ventaja y una desventaja, porque cada país tiene su propia ley y tiene añadidos. Tienen que cumplir un marco común, pero algunos tienen más cosas y tienen menos datos. Y eso, por ejemplo, hace que haya cosas en Canadá, en Estados Unidos, que tienen los mismos datos, con diferente formato, en Europa con otro, y si pudiéramos juntarlos todos y hacer un dataset súper grande, probablemente podríamos predecir una enfermedad. Pero como cada uno tiene un nombre, una estructura, una denominación, unas unidades... Unas unidades, que eso... Uy, no, que estaba en mililitro de porción por... No sé si tenemos tiempo para más preguntas. Sí, es la hora de la comida, así que sí. Bueno, así que sí, sí, preguntarnos. Pero, no sé, vosotros tenéis que hacer un estudio de la metadatos de la data. ¿Repite la pregunta? Sí, él nos pregunta que sí, tenemos que hacer algún tipo de estudio de los metadatos de los datos, para entender los datos. Sí, es lo que ha dicho mi compañera. Pero, ¿y cuál es la herramienta que utilizáis para...? ¿La herramienta? Pues... A ver, al final trabajas con un montón de diccionarios, ¿vale? Diccionarios de fármaco, diccionario de tal... Esto, al final, existe en corpus, que sí que te lo pueden facilitar. Otros que no, dependiendo mucho de la analítica que tú quieras hacer. Intentas acotarlo en la medida de lo posible, porque, si no, se te va la dimensionalidad de todas las operaciones que tienes que hacer. Pero es lo que decía de los principios activos, ¿no? ¿De cuántas formas podemos llamar al azúcar? Pues hay un montón de formas, ¿no? Pero, luego, otro problema que hay es que, al final, lo que terminas es sentándote con el médico para que te cuente ciertos tips que ellos tienen de medicina que no puedes encontrar en los corpus, que no puedes encontrar... O que, luego, al final, hay países en los que un tipo de elemento de healthcare se hace de una manera. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos marcadores, ciertos valores que se recogen de una manera y, en Europa, de otra. Es que tampoco... Y principios activos que son legales en ciertos países, ciertos que no. Exacto. Por eso te digo que hay que ver el caso muy en concreto porque tienes barreras legales, tienes barreras médicas... Hay muchas barreras. Al final, pasa por sentarte muchas veces con el médico y que te explique realmente qué es lo que tiene en el dato. Ahora hablamos fuera. Gracias. 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 Gracias.